La cloaca está tapada por ahí, parece que es en la calle ahí, porque cuando botan agua de otro lugar, sale por los respiraderos de los baños. ¿Qué tiempo tienen ustedes pasando con esta situación? Bueno, ahí teníamos como 15 días, y tuvimos que ponerle un tapón ahí. Mira, Anthony, aquí hay una problemática en este barrio de las cloacas, o sea, el de drenaje fluvial, que no está bien localizado. Hace varios días o semanas que ha estado circulando este tipo de agua por las calles, pero ahora ha inundado nuestra casa, y ya ustedes están viendo las condiciones que se encuentran en el patio. Todo esto es ñeca, como dicen en el largo popular. Lo que están viendo la gente es agua negra, eso es pura ñeca, lo que estamos recibiendo los que vivimos acá en este condominio. La situación que están viviendo los moradores de este sector es bastante precaria. Estamos observando cómo tienen que andar, principalmente en lo que es por los predios del sur.